Desde la Voz de América en Washington, para el Sol de la Tarde. 4, 4, 29 minutos. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Christian, aquí con noticias de último minuto para el Sol de la Tarde. Adelante. Trump Care. Bueno, el voto, el voto exactamente sobre Trump Care, o sea, el plan de salud del presidente Donald Trump se ha aplazado, no se ha llegado a un acuerdo, estamos esperando una serie de conferencias de prensa, y es algo que verdaderamente no se estaba previendo, porque los republicanos aseguraban que tenían los votos necesarios y tenían un plan que iba precisamente a cubrir y a beneficiar a todos los estadounidenses. Estas palabras que en su momento fueron pronunciadas por el presidente Trump y por líderes del Senado, precisamente hoy se dan contra la pared, porque vemos que no hay aún una especie de consenso, que es lo importante para la aprobación de este plan. Muchos aseguran que este plan de salud dejaría a más de 20 millones de personas fuera. 20 millones es algo impresionante el número. Pero más de 20 millones de personas fuera de los planes de salud que en los países del Caribe y de Latinoamérica, generalmente son planes que están cubiertos por el Estado. Así que estamos esperando ese gran debate que se dará supuestamente mañana. El voto aún no lo tienen del todo consigo. Los republicanos están hablando de muchos puntos que tienen que precisamente limar asperezas. También, como saben, una noticia que se está dando aquí en Washington es el hecho de que al final de cuentas los miembros legisladores republicanos están pidiendo que se abra una comisión independiente para que investigue estos nexos de la campaña de Donald Trump con Rusia. El presidente de la Cámara de Representantes, fíjate, o la líder demócrata, Nancy Pelosi, pero prácticamente llamó la atención al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores o más bien de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, David Núñez, le dicen aquí David Núñez, pero en realidad es David Núñez, quien fue directamente, fíjate, él es el presidente, no, él es el presidente de la Comisión de Inteligencia y en vez de decirle a los miembros de la comisión que él tenía información de que efectivamente se habían captado o se habían consignado escuchas a los miembros del grupo del presidente Trump, no lo dijo a la comisión, sino que fue directamente a la Casa Blanca y hizo una rueda de prensa. E hizo una rueda de prensa. El presidente de Donald Trump, correcto, y el presidente Donald Trump dice que se siente reivindicado, reivindicado, si quieres, en parte, porque lo que él había dicho, de que lo estaban escuchando, de que había espionaje en contra de él, pues en parte, en parte, se está justificando con esto. Y es que Washington está, que arde en este momento. Lo que pasa con los republicanos, que parece ser que ellos no tenían definitivamente una propuesta acabada para sustituir el Obamacare. Y la parte, porque ni siquiera los cambios son tan extraordinarios, pero esa parte que cambia afecta a muchos millones de personas. Y parece que era, lo que yo leí es que no, que se demuestra, bueno, lo decía Krugman, el premio Nobel en el New York Times, que él escribe, Krugman decía que no tienen una oferta hecha. Eso es lo que se nota, ¿verdad? Claro, se nota eso precisamente porque un plan bien estructurado pasaría sin problemas, precisamente. Lamentablemente, los mismos republicanos, desde el principio, dijeron que iban a cambiar, iban a eliminar el Obamacare, pero vemos que no es así. Y todavía, promesa de campaña, promesa de campaña, no se ha hecho. Y todo esto, fíjate, en medio de una nueva encuesta, en donde supuestamente, este es de la Universidad de Quinnipiac, en donde dice que el presidente Donald Trump, según los estadounidenses, el 60% asegura que no es honesto. Me imagino que es algo que enfrenta muchos líderes, también en otros países. Pero el 60% de los estadounidenses dicen que no es honesta. Sí. El tema abarca de la campaña que aún se discute, que parte del equipo del señor Trump estuvo recibiendo sobornos de países del este de Europa. Correcto. Ya la presa norteamericana se ha inventado todo. No, 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 hay reconocimiento ya de parte de él, de ellos mismos. Es un tema muy, muy claro. Es un tema muy delicado porque el exdirector de campaña de Donald Trump, el señor Manafort, él efectivamente tuvo un contrato con políticos de Ucrania que en definitiva ya las agencias de inteligencia han determinado que este político a la cual él tenía un contrato, prácticamente tenía vínculos con Moscú. En su momento el señor Manafort dijo, Paul Manafort dijo que no en ningún momento él tenía vínculos con Rusia, pero ahora se está determinando de que el señor Manafort, si bien es cierto, no tuvo directa injerencia o directo contacto con los rusos, sí lo tuvo a través de este político que era un político ayudado por Moscú en Ucrania. Así es que otro escándalo se está sumando a lo del señor Manafort. Sí, yo creo que Trump va a terminar o muerto o con impeachment, que de eso es que se trata los demócratas y parte del establishment de Hillary Clinton y toda esa vagabundería, todo eso banco y todo eso. Lo que quieren es o matar a Trump o hacerle un impeachment, porque él está en contra del modelo globalizador. El ejercicio del poder en Estados Unidos siempre ha sido complicado. Sí. Con consecuencias. No, no así, señora Barca. Sí, bueno, lo que sí les puedo decir es que desde hace varios meses ya viene hablando precisamente, se viene hablando aquí en Washington de que los demócratas tienen la estrategia de ellos, es precisamente crear un impeachment contra el señor Trump. Y Trump va ayudando. Llama más la atención, detrás de esto es, claro, detrás de todo esto está supuestamente, de nuevo, esos son los rumores que hay, supuestamente está el expresidente Barack Obama, detrás de toda esta... Pero claro, ese con cara de pendejo, con cara de pendejo de Barack Obama. Pero eso no tiene sentido, eso no tiene sentido. Abarca, lo que sí es claro, que este hombre no está a la altura ni del Estado norteamericano, ni de las circunstancias. ¿Cuál es el Estado norteamericano? Gonzalo, gracias, Gonzalo. No está a la altura. De las ladrones. ¿Quién ha explotado estos juegos? Este es el Estado norteamericano. ¡Cambi fuera Mauricio! ¡Cambi fuera Mauricio!